o si apenas tenemos una bicicleta, o si comemos dos o tres veces al día. Cada uno de nosotros el 29 de marzo vale lo mismo. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de decidir si quieren que las cosas se mantengan como están en este pueblo o si quieren que hayan cambios de beneficio para ustedes. Ustedes van a decidir qué va a pasar en los próximos cinco años. ¿Quieren lo mismo? ¿Quieren niños en la calle? ¿Quieren posibilidades de mejor kinder, de mejor escuela? ¿Quieren que haya un hospital de segundo nivel aquí en Golpa Bélgica con los niños, con las madres, con que haya salud para todos? ¿O quieren que las cosas cambien? Ustedes van a decidir. No quiero yo lamentaciones, no quiero escuchar que la gente de la prensa, de la televisión, de la radio de Golpa Bélgica diga no, que no tenemos lugar, que no nos atienden bien, que no hay espacios que nos derivan, que nos mandan a otro centro. Si ustedes no votan por una opción que realmente les dé posibilidades, que nada sirve después de las lamentaciones.